Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un programa más que política. Acerca a ustedes la actualidad de la política más cercana a aquella que ustedes demandan más información en nuestro objetivo. Hoy vamos a comenzar hablando de la ciudad de Telde y para ello nos acompaña la segunda teniente alcalde del municipio de esta ciudad de Telde. Y a su vez también concejala de urbanismo y patrimonio cultural y municipal y playa en este municipio, doña Gloria Cabrera Calderín. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Encantada de estar aquí como siempre. Y bueno, que ya hacía tiempo que no nos pedíamos, pues encantada, doblemente encantada. Pues doña Gloria, me gustaría comenzar en este caso esta entrevista hablando de algo que usted ha reivindicado constantemente. Estamos hablando de la Gran Canaria 1. Parece ser que va a haber acuerdo o hay por lo menos unos pasos. Ha mantenido usted una reunión con el señor Pablo Rodríguez, con el señor Ángel Víctor Torres del Cabildo y don Pablo Rodríguez del gobierno de Canarias. En ese acuerdo, si hay acuerdo, ¿qué conclusiones ha sacado? Bueno, yo creo que en primer lugar yo tengo que agradecer la presencia de don Ángel Víctor Torres y don Pablo Rodríguez en la ciudad de Telde en el día de ayer. Y yo creo que no solo Telde está de enhorabuena, sino Gran Canaria y los Gran Canarios y la Gran Canaria estamos de enhorabuena. Porque en el día de ayer tuvimos una reunión en el que las tres instituciones que para nosotros representan los Canarios y Canarias, nos hemos puesto de acuerdo para tomar las medidas oportunas para algo que se está convirtiendo en uno de los mayores problemas que estamos teniendo, los Gran Canarios y Gran Canaria, que es la densidad de la falta de fluidez de todo lo que tiene que ver con la Gran Canaria 1 a suazo por Telde. Entonces, esa falta de seguridad también que tienen ahora mismo en la Gran Canaria 1 todos los vehículos que transitan de un lado al otro, de las Palmas al sur y del sur a las Palmas en horas punta, pues ya se estaba convirtiendo en algo que estaba afectando seriamente y está afectando, perdón, está afectando seriamente no solo el bienestar de los Gran Canarios y la Gran Canaria, sino que está afectando la seguridad. Y eso pues era algo importantísimo para ponerse de acuerdo a las tres instituciones. En esta mesa de trabajo lo que hemos decidido es crear una mesa técnica donde se decida poner soluciones sobre la mesa a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo, que evidentemente ninguna va a ser contradictoria. se pueden, las soluciones que se pongan a largo plazo pueden ser también soluciones que se puedan realizar con estas que vamos a hacer y de forma inmediata. De forma inmediata porque evidentemente muchos que hablan del tren y muchos que hablan de esa fórmula que sí que está bien y que no es contradictoria con la que pongamos, evidentemente tardaría mínimo casi 10 años porque entre que buscas financiación, entre que licitas y entre que haces el proyecto, y claro, yo también puedo creer en los coches galácticos para el futuro, pero eso no soluciona aquí y ahora el problema que tenemos los Gran Canarios y las Gran Canarias en este momento. Y aquí ahora necesitamos soluciones inmediatas a corto plazo. Y esas soluciones a corto plazo vienen dadas porque, se tengan cuenta, que la Gran Canaria 1, su paso por telde, tiene 12 nudos, acceso a diferentes zonas industriales, a diferentes áreas comerciales y a diferentes zonas residenciales. Eso supone que cuando, por ejemplo, toda la ciudadanía que sale de las zonas residenciales o de esas zonas industriales o de las áreas comerciales y se van a incorporar a la Gran Canaria 1, eso ya, si hay una circulación densa, pues imagínese toda esa población incorporándose. Pues eso lo que no supone es que mucha población de telde no pueda salir de sus barrios o de sus zonas residenciales por la falta de fluidez en la Gran Canaria 1. Eso tiene que ser una solución inmediata, por ejemplo. Y eso lo ponía ayer sobre la mesa del Gobierno de Canarias que es para hacer ya una intervención en el área, en la zona de la mareta, en la zona de todo el área comercial que se ha convertido también en un punto negro en la zona de la pardilla que ya empiezan los coches a frenar y para introducirse en ese área comercial de la mareta. Eso es una solución a corto plazo y es una solución que los técnicos valorarán porque sí que hemos puesto fecha para que los técnicos se reúnan y esa fecha será el 9 de marzo. Lo que íbamos a hacer es intentar formalizar a través del pleno que había hoy, me parece que era hoy, en el Cabildo de Gran Canaria, con un documento formalizar este encuentro a tres, bueno a cuatro, porque hemos creído conveniente también incorporar a la DGT en esta mesa y que se reúnan ya los técnicos el 9 de marzo y que a partir del 9 de marzo ya se pongan fechas de esas intervenciones como le decía, a corto, medio y largo plazo. Otra de las soluciones, de las posibles soluciones que se ponían sobre la mesa es ese cuarto carril que sí que vemos que se puede hacer y que puede permitirnos de forma inmediata también acceder a tener un cuarto carril no solo para que puedan circular para una cuestión de que haya más coches sino que puedan circular, que sea un carril bus bajo, que sea un carril para que los vehículos públicos puedan circular rápidamente y que puedan circular sin tener que pasar por todos esos colapsos que estamos sufriendo en este momento con lo cual la ciudadanía se incorporaría a utilizar mucho más el transporte público y así porque si yo sé que el transporte público me garantiza poder llegar a mi puesto de trabajo o a una cita médica o a lo que sea en hora, pues probablemente utilice mucho más el transporte público que mi coche que probablemente me sea imprevisible por lo que estamos viendo en este momento y por los datos que estamos teniendo, en este momento se está convirtiendo en algo imprevisible saber cuándo vamos a llegar a nuestras casas o a nuestros puestos de trabajo si no salimos con mucho tiempo de antelación porque no sabemos con lo que nos vamos a encontrar porque ya no solo son las retenciones, luego ya se están convirtiendo en accidentes que están sucediendo día a día también. Todo eso nos lleva a pensar que estamos hablando de más de 160.000 vehículos diarios que transita por nuestra Gran Canaria 1, o sea unos 1.400 vehículos por carril y hora si eso no es algo poner sobre la mesa de forma urgente por parte de las tres instituciones y además lo más importante, trabajar todos a una, no que cada institución de forma unilateral decida hacer intervenciones y los otros por el otro lado, sino que sean los tres todos a una poniendo los recursos y los mayores esfuerzos sobre la mesa, probablemente las cosas salgan mucho antes y probablemente tengan mayor efectividad. Y esto es la conclusión a la que hemos llegado las tres instituciones en el día de ayer cuando hemos tenido esta reunión. Yo creo que es importante poner sobre la mesa además que TELDA ha recuperado la confianza nuevamente de empresarios y de ciudadanos que quieren volver o quieren por primera vez ser residentes de TELDA. Ustedes pueden comprobar cómo la Loma de Talierte se ha convertido en un espacio atractivo, en una zona residencial atractiva y que se ha llenado en los últimos años. Yo creo que día sí día también firmo licencias para esa zona residencial y que también se firman licencias porque también las empresas vuelven a confiar en TELDA y vuelven a pedirnos licencias para situarse en TELDA. Pero lo que lleva a todo esto es que la mayor parte de esas empresas donde se quieren situar es a los márgenes de la Gran Canaria 1, en un sentido y en el otro. Y eso pues nos lleva a entender, yo creo que es bastante sencillo, que no podemos retrasar ni un minuto más, buscar soluciones antes de que se sigan implantando más empresas, más industrias en nuestra Gran Canaria 1 a su paso por TELDA. Las licencias son actos reglados, las licencias no se pueden negar. Las licencias es algo que tenemos que... Y no estamos para eso, ¿eh? Claro, lo que tenemos claro es que entre más empresas estén situadas en TELDA, más fomento de la economía, más proyección de la economía y más fomento del empleo. Y nosotros estamos aquí para eso, para proyectar la economía y para fomentar el empleo. Las familias hoy en día evidentemente lo que quieren es un empleo, un empleo digno. Y, hombre, si además lo tienes cerca en tu municipio, pues mejor que mejor. Bienvenido sea. Pues todas esas condiciones que se están dando en TELDA en este momento necesitan también previsiones. Y previsiones de futuro que nos den una seguridad y que nos den la garantía de que, bueno, eso no se va a convertir en un caos, sino que nos den la garantía de que se va a trabajar. Además, hemos visto que lo que es el carril de la zona del vial costero, pues podría aprovecharse mucho más, probablemente mirando las posibilidades de que alguna rotonda, de quitar alguna rotonda, ver que a lo mejor sea un carril más directo, porque mientras a veces la Gran Canaria 1 está totalmente colapsada, vemos que el vial costero, pues tiene una fluidez y tiene el tránsito de muchos menos coches. A lo mejor por ahí, pues vehículos pesados. Y si además lo pudiésemos hacer de acceso directo entre la zona de Salineta, donde estaba la antigua Ikea, y la zona de la Estrella, donde está llegando a lo que es el centro comercial de Ginama, pues imagínese usted el alivio que va a producir a la Gran Canaria 1 poder tener eso. A eso le sumamos también la tangencial, que está también prevista. O sea, pues son alivios que ya tenemos en esta hoja de ruta que debemos marcar entre todos para un futuro. Y yo de verdad que confío, plenamente confío, en que estemos todos y todas a la altura de las circunstancias. Y por encima de nuestros colores políticos, de nuestras siglas, de lo que sea, esté el interés general y la seguridad de los Gran Canarios y la Gran Canaria. Y para eso debemos tener claro que si hacemos una hoja de ruta, fruto del trabajo de esos técnicos, esté quien esté a partir de mayo, tenga que seguir esa hoja de ruta y tenga que seguir que la seguridad debe estar por encima, el interés general debe estar por encima. Y que no son caprichos electorales, que nadie se equivoque con eso, que nadie se equivoque. Yo llevo hablando de este tema año y medio, dos años que llevo de concejal de urbanismo. Y algo más porque además me afecta, porque mis vecinos y mis vecinas que son del entorno del Calero, donde está el centro de especialidades, donde están las urgencias, donde hay un IES de más de mil alumnos, donde hay un colegio que también va en esa línea, no pueden salir a veces de esa zona porque está tan colapsada la Gran Canaria 1 que salir de los barrios ya se convierte en algo imposible. Por lo tanto, es algo que llevo reivindicando, por activa y por pasiva, llevo reivindicando que es que no podemos ni siquiera llegar a lo que son el transporte público, de lo lejos que están las paradas del transporte público de las zonas residenciales. Yo creo que es algo que nadie puede ver y espero que así sea y que tengamos, ya le digo, altura de mira con carácter electoralista. Es un carácter único y exclusivamente de interés general y de seguridad para los Gran Canarios y la Gran Canaria. Con todo lo que ha dicho, usted estaba reivindicando hace poquitadas, incluso estando en la oposición en el Ayuntamiento de Telde, esta preocupación, llevándola a cabo y haciendo, por lo menos, esas intenciones de gestión de llevar a cabo. Algo que la verdad que me preocupa, me preocupa porque es la única persona que ha reivindicado por activa y por pasiva la Gran Canaria y no le afecta a Telde, solo a Telde, sino afecta a tres municipios, porque cuando Lópezino es vecina de esta isla redonda, de la isla de Gran Canaria se desplaza, sale de su lugar de trabajo, viene de la zona sur de la isla, se encuentra ya la caravana de Arinaga, por lo cual estamos hablando del municipio de Agüime, por lo cual ya afecta a Agüime, afecta a Ingenio, afecta a Telde y afecta a las palmas de Gran Canaria, porque la caravana, según me dice mucha gente, es que llega hasta las torres, o personas que llegan, proveedores, por ejemplo, que transportan mercancías, que llegan al Cebadara a las seis de la tarde, cuando salen a las cuatro desde el sur, por lo cual afecta mucho esos tres municipios, y la única voz que hemos oído ha sido la de Gloria Cabrera, pero no es porque ocasiona ese problema, porque el problema se ocasiona en tres municipios, en cuatro en este caso, utilizando y poniendo a Telde sobre él, y estamos hablando de una vía que no es competencia municipal, que es una vía competencia del cabildo insular de Gran Canaria, donde hemos visto una pasividad en la brega, pero terrible, como con ellos nos van, que esa vía no ha, y el problema no es que locaciones Telde, hablamos de que la caravana, vehículos parados, y lo puede transmitir muchos vecinos y vecinas, y sobre todo trabajadores de la zona sur de la isla de Gran Canaria, comienza en Harinaga, incluso se puede ir más atrás, pero también afecta a las palmas de Gran Canaria, y no oímos a nadie, porque es que eso preocupa esa pasividad en la política. Sí, desde luego que yo comparto todo lo que acaba de decir, lo comparto plenamente, porque a mí incluso, a mí me ha sorprendido esa pasividad de la que usted habla, yo no puedo entender como un problema de tal magnitud, que tiene la isla de Gran Canaria, ha tenido esa pasividad que usted dice, por parte de las instituciones, y de quienes tienen responsabilidades para solucionar esos problemas, porque eso es algo a poner sobre la mesa desde hace más de dos años que está ocurriendo, porque antes ese tipo de cosas ocurrían en épocas puntuales, en épocas navideñas, en esas épocas solían pasar esas cosas, pero cuando vemos que algo sucede diariamente, eso era para haber estado, como usted dice, los cuatro municipios más afectados, todos a una, para poder buscar una solución, una solución que dé garantía de tranquilidad, estamos hablando de algo tan sencillo como la tranquilidad y el estado de bienestar de los Gran Canarios y la Gran Canaria, que lo que no podemos hacer es salir con ese estado de incertidumbre de nuestros puestos de trabajo, ni de nuestras casas para ir a nuestros puestos de trabajo, porque no sabemos cuándo vamos a llegar, y eso en la vida que además trabajan los ciudadanos muchísimas horas para encima tener que pasar todas esas horas sentados delante de un volante. Es que hablamos de un traslado de la zona sur a la espalda de Gran Canaria de hora y media a dos horas. A dos horas. Efectivamente. Eso es algo que cuando escuchas a la ciudadanía, yo sí tengo claro que a la ciudadanía hay que escucharla muchísimo más. Hay que escucharla porque probablemente podríamos ir mucho más por delante para buscar soluciones de lo que vamos. Y yo creo que hemos perdido ese contacto con la ciudadanía para escuchar lo que sufren cada día. Porque cuando te cuentan que antes, hace algunos años, sabían perfectamente lo que tardaban de su trabajo, que a lo mejor eran en el sur para llegar a su casa, que es en Las Palmas, y hoy en día es totalmente incierto lo que puedan tardar, porque no lo saben, no solo por las retenciones, sino porque las retenciones llevan consigo, además que puedan haber accidentes. Y eso ya paraliza muchísimo más el tránsito de las vías, con lo cual es algo que la ciudadanía ya entiende perfectamente que diga ¿para qué están los cargos públicos si no están para solucionar un problema de primera magnitud como es el colapso de la Gran Canaria 1? Como si fuera en este caso, y usted no es la responsable de la Gran Canaria 1, que vuelvo y lo repito, es el cabildo sur de la Gran Canaria, y otro de los temas que le ha escuchado usted, por activa y por pasiva, es la preocupación de los constantes accidentes que están ocurriendo en la Gran Canaria 1. Yo fíjese, eso ni siquiera he querido tocarlo, porque no, ni siquiera, para no levantar alarma social y nada de eso. Pero no es que se levante la alarma social, es que lo están viendo las personas que van circulando, constantemente está ocurriendo accidentes. Efectivamente. Y alguien se pregunta ¿qué está pasando? Por eso queremos que esté la DGT también, yo creo que es muy acertado que esté la DGT también en esta mesa, porque la DGT seguro que tiene mucho que decir con respecto a lo que está sucediendo en la Gran Canaria 1. Y lo que yo hago es un acto de responsabilidad. Yo, independientemente de que sea o no la competente en la materia, si yo tengo un cargo público en un acto de responsabilidad, yo tengo que también abanderar que se den respuestas a un problema de, ya le digo, de este calado. Entonces, yo no me paré a pensar de quién era la responsabilidad y las competencias ni nada. La responsabilidad también es mía. Y la responsabilidad de alguien que tiene todos los días delante todas esas solicitudes de licencia, sabiendo que eso va a hacer que se colapse aún más la situación de nuestra ciudad y de la isla en general, no puedo mirar para otro lado y decir no, no, que lo solucionen quienes tienen las competencias. No puede ser así. Tenemos que quienes vemos todos los días, porque los ciudadanos no van a ver y la ciudadana, lo que va a suceder en un futuro. Pero oiga, si nosotros lo vamos viendo y lo estamos viendo, pongamos medidas, pongamos medidas, que es la parte más importante de la gestión pública, poner medidas e ir por delante de lo que pueda ser el futuro, porque el futuro no es incierto. El futuro es incierto para algunas cuestiones, pero para otras lo vamos viendo en la gestión diaria, vamos viendo cómo se está desarrollando la ciudad y hacia dónde se está proyectando la ciudad. Es evidente que en alguna ocasión pensó alguien que la ciudad se iba a proyectar hacia el casco de lo que es Telde y, sin embargo, la ciudad se ha proyectado hacia la costa. Y eso lleva consigo que nosotros tengamos que replantearnos incluso el tema de los servicios públicos. No es lo mismo que en la Loma de Taliarte antes viviese cinco personas, a que ahora en la Loma de Taliarte esté viviendo la cantidad de residentes que están viviendo, ciudadanos y ciudadanas de Telde. Con lo cual los servicios públicos necesitarán un refuerzo. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una cuestión de continuamente replantearnos cuando vamos viendo cómo se nos viene el futuro replantearnos las políticas que debemos llevar a cabo. Y en este caso, pues, yo creo que más que nunca es una demanda a voces de los Gran Canarios y las Gran Canarias. Por lo tanto, yo solo espero que esto sea el comienzo de un gran final y que ese final sea que no tengamos que sufrir más retenciones. No está proyectando el hoy, sino está proyectando el mañana. Estoy proyectando todo. El hoy, el mañana y el pasado mañana. Porque la ciudad sigue creciendo, la isla, perdón, sigue creciendo, sigue creciendo el número de coches, de vehículos que hay en la isla. También eso es algo preocupante. Es uno de los mayores índices de vehículos que hay en España. Esta isla tiene uno de los mayores índices de vehículos que transitan por la Gran Canaria 1 de España. Eso también es verdad que los ciudadanos pueden decir, oye, ¿por qué no tenemos un transporte público que realmente sea eficaz y efectivo? Porque, vamos a ver, si yo me subo en un transporte público que también la hora de llegada es incierta porque también tiene que pasar por los colapsos que existen, pues probablemente te lo piense. Sin embargo, si yo tengo claro que cogiendo mi coche, es incierto, pero cogiendo el transporte público, sé que voy a llegar a una hora, pues lo cogeré, cogeré el transporte público. Y ya le digo, no es incompatible una cosa con la otra. No es incompatible que nosotros hagamos un cuarto carril para que ese carril que pueda ser utilizado, uno de los carriles, el que sea, para un transporte público, un bus VAO, de estos que hay en muchísimas ciudades, no es la primera ciudad, en muchísimas ciudades, a que algunos piensen en el tren. Efectivamente, una cosa no es compatible con la otra. Lo consigo quitar a los valientes. Pero, evidentemente, necesitamos soluciones inmediatas. No podemos continuar con pensamientos para el futuro, que ya le digo que es de 10 años. Solo con esos pensamientos no se puede seguir abanderando y abanderando y poniendo sobre la mesa el mismo mensaje y poniendo sobre la mesa y sobre cuando vas a las tertulias y a los medios de comunicación y estás con cargo de responsabilidad, una sola alternativa a lo que ya no puede ser una sola alternativa. No podemos esperar los Gran Canarias y la Gran Canaria por el tren. Lo sentimos mucho, pero no podemos esperar por el tren. Necesitamos alternativas inmediatas. Y para eso, todo el mundo se tiene que poner las pilas. Se tiene que poner las pilas. El Cabildo de Gran Canaria, en primer lugar, porque además saben que es una competencia del Cabildo de Gran Canaria, la Gran Canaria 1, pero el Gobierno de Canaria, el Ayuntamiento de Telde, la Dirección General, porque hemos asumido ayer, en el día de ayer, que vamos a ponernos las pilas todos para poner una hoja de ruta con fecha en el calendario, no dejarlo en el sueño de los gustos. Y por supuestísimo que tiraremos del Estado, claro, tiraremos del Estado, que también nos compete. De hecho, el 22 de diciembre se firmó el convenio de carretera. Sabemos todos que tardaron y se pusieron remolones el Gobierno de Pedro Sánchez para firmar el convenio de carreteras, pero ahí que estuvo perseverante Pablo Rodríguez, como consejero del Gobierno de Canarias, de obras públicas, perseverante, y no dudó ni un minuto en su perseverancia para que se firmara el convenio de carreteras y se firmó el 22 de diciembre. Y ahí está el convenio de carreteras, que también recoge algunas soluciones. Pues en eso, en eso es en lo que debemos estar. En esa perseverancia que ha tenido Pablo Rodríguez durante todo el año pasado con el Partido Socialista para que se firmara ese convenio de carreteras y que pudiese llegar ese dinero a Canarias, pues lo mismo tenemos que hacer para la Gran Canaria 1, con perseverancia, con mucha perseverancia, no dejar pasar este momento. Me está transmitiendo usted, y le digo porque, claro, como usted ha dicho, oye, que esto no es nada de rente político, y lo que usted me está transmitiendo, por lo menos lo que me está poniendo sobre la mesa, es que esto no va a ser, y como usted dice, no, no, a quién le hemos puesto fecha, por lo cual ya está mandando un mensaje a navegantes, de decir, esto no es que ayer no hemos sacado una foto y aquí va a quedar, aquí hemos dicho esto, esto, y esto, y esto, y que sepa que yo voy a seguir, y yo voy a pedir que si te has comprometido, cumplas, Cabildo y Gobierno de Canarias, porque el Ayuntamiento de Tebre está aquí. Esto no va a ser papel mojado. Absolutamente claro, y yo no dudo, de verdad, yo no dudo en que, yo lo que sí tengo claro es una cosa, también hay que tener claro que el Ayuntamiento de Tebre va a jugar un papel importantísimo aquí, y el Ayuntamiento de Tebre va a jugar un papel importantísimo, y digo esto, porque será quien tendrá que tirar del carro continuamente para que aquí nadie se despiste, ni se vaya a otro lado el dinero, porque, por si alguien no lo sabe, les recuerdo que el proyecto de la ampliación de lo que es el área de entrada a la zona de la Mareta, ese proyecto es de hace muchísimos años, que en su momento se puso la ficha financiera para ejecutarlo en el Cabildo de Gran Canaria, en los presupuestos, y de repente llegó otro grupo y también lo quitó. Entonces, lo que tenemos es que estar atentos a esas cosas, para que no suceda que de repente ponen ficha financiera, quitan ficha financiera. No, mire, aquí nos comprometemos los tres a que si usted tiene que ejecutar esto en este año, en este año, tiene que aparecer la ficha financiera en los presupuestos. Y eso tiene que el Ayuntamiento de Tebre tutelarlo, porque yo ya le digo, yo entiendo que es un problema de todos los Gran Canarios y todas las Gran Canarias, pero alguien tiene que tutelar que no se despisten el resto de las instituciones para con Telde, no para con Telde, porque lo que va a suceder es que desde el momento que se solucione, será la solución de todo. Pero claro, el problema es que en Telde no solo están sufriendo los que transitan por la Gran Canaria 1, sino además los residentes de todos los barrios que están anexos y que tienen que incorporarse a la Gran Canaria 1 y ni tan siquiera pueden salir de sus barrios, ni tan siquiera pueden salir del centro de salud. y eso hay que ponerlo sobre la mesa para que sepamos todo, que quien debe estar con el ojo abierto y atento es el Ayuntamiento de Telde para que nadie se despiste. Otra de las cosas que está marcando son los inversores, inversores que pueden llegar a esta ciudad de Telde, inversores que se pueden implantar en las diferentes zonas industriales que tiene esta ciudad de Telde, por lo cual vemos que desde esa iniciativa es tener alfombra roja para que se instale. Sí, claro, nosotros deseamos que se instalen esos inversores que usted dice, porque eso, imagínese, es fomento del empleo y el empleo para mí es un valor importantísimo. El empleo yo creo que da hasta... hablamos de no solo es un ingreso económico, es algo integral en el ser humano y en una familia. Tú tener un empleo y tener unos ingresos económicos te da también un equilibrio en todos los sentidos. Y el hecho de que estén apostando todas estas empresas por Telde, pues eso yo lo veo como oportunidades. Yo cuantas veces alguien nos dice que se quiere instalar en Telde, yo solo pienso en esos miles de desempleados que pueden tener una oportunidad en esas empresas que quieren instalarse en Telde. Yo no digo que tengan que ser de Telde porque eso no puede ser, pero las listas de desempleados, los desempleados son iguales en todas partes. Y seguro que si están en Telde, oportunidades van a tener los desempleados de Telde, pero también los de otras ciudades, de otros municipios de la isla. Son puestos de trabajo. Son satisfacciones que le daríamos a la ciudadanía, a la familia y además es tener proyección económica. Es un lugar estratégico. Cuando yo escucho a multinacionales que dicen que es un lugar estratégico donde se quieren situar y quieren estar ahí y nos dicen, y si no notan facilidades, pues nos iremos a Baleares. Y tú dices, no, 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 para nada. Yo quiero que en Telde se quede el máximo de... Porque además la economía hay que diversificarla y tú tienes que diversificar esa economía de esta manera, permitiendo que además ahora con nuestra nueva ley del suelo, pues nos permite el que se implanten nuevas industrias en nuestro municipio, con el único inconveniente de que desgraciadamente nuestro plan general obsoleto, que ya debíamos tener un nuevo plan general adaptado a esta nueva ley del suelo, en ocasiones no nos permiten que se instalen algunas industrias como las industrias ganaderas, que también han querido implantarse en Telde para tener, por ejemplo, una ganadería ecológica y que está apostando la ciudadanía por ello y nosotros nos vemos imposibilitados de darles licencia porque no nos lo permite nuestro plan general. Ese tipo de cosas, a excepción de eso, el resto nos permite proyectar a nuestra ciudad como espacio estratégico, evidentemente por estar también al lado del aeropuerto, el estar al lado del aeropuerto me lleva algunos inconvenientes, pero también cosas positivas como puede ser eso, que se instalen multinacionales que den puestos de trabajo y proyectos en la economía. Hablamos también en este caso de playas, que es el de goza de cuatro banderas azules, fíjense de por dónde, oye, que todos no tienen cuatro banderas azules. El municipio con más banderas azules de Canarias que no es turístico. Por lo cual tenemos que presumir de eso. El máximo de banderas azules que tiene un municipio son cuatro. Y hoy se estrenó en estos aparatos biosaludables, truchas y los a pies en todas las playas. Yo, desde que llegué a playas, y usted lo sabe porque también lo planteé aquí, yo apostaba por tener unas playas que fueran unas playas accesibles, unas playas seguras, unas playas que permitieran a esas personas de movilidad reducida y a sus familiares poder acceder a ellas y que se sintieran a gusto con esas playas y que además cumpliera con los indicadores para no perder nunca esa bandera azul. Pero también recuerda que le decía que para mí era súper importante que también fueran playas cardioprotegidas y también lo conseguimos, el tener las cuatro playas cardioprotegidas. Por mí, yo apostaría porque todos los espacios públicos del municipio fueran espacios públicos cardioprotegidos, que es súper importante. Bueno, pues en esa línea de trabajo hoy pues hemos continuado y hemos inaugurado cuatro espacios biosaludables, que es para que la ciudadanía tenga facilidad para hacer más ejercicio. Nuestra costa sabe que por el vía costero pues mucha gente va a caminar, va a correr, va a hacer ejercicio. Pues bueno, lo que hemos querido es permitirles que ese deporte que hagan pues además tengan esos circuitos donde puedan en la zona de La Garita, en la zona de Playa del Hombre, Salinetas y Melenara, puedan tener esos circuitos donde hacer ese deporte. Además, lo que queríamos era darle respuesta a una demanda que los ciudadanos nos hacían, que era que la zona de Los Vinos, donde se reúnen también muchas familias, pues no había lavapiés para que luego poder salir. Y como va también gente mayor a esas fiestas que hacen ahí para celebrar cumpleaños, que se suele hacer mucho, reunirse la familia, pues los mayores tenían que ir al otro lado de la playa para lavarse los pies, por lo que hemos puesto esa demanda que estaban haciendo los vecinos, los ciudadanos en general, de poner un lavapiés en la salida de Los Pinos. Y después también la rampa para las personas de movilidad reducida, que sabe usted que en los aparcamientos que había en la zona de Melenara, justo cuando te bajas del coche, lo primero que te encontrabas era una barrera arquitectónica, que eran unas escaleras. Pues bueno, lo que hemos hecho es hacer una rampa con una ducha para personas de movilidad reducida. Eso sumado a que hemos tenido las sillas anfibias y que los compañeros y compañeras de Proactiva, que es el servicio de salvamento y socorrismo que tenemos en la playa, pues están a disposición de que puedan entrar a bañarse, no solo quedarse en la arena, sino a bañarse. Las personas de movilidad reducida nos da a nosotros la satisfacción de que las familias puedan llevar a sus familiares a esa zona. Pero además, y súper importante, es que hemos crecido en turismo. No tenemos hoteles, pero el alquiler vacacional ha crecido de una manera que nosotros diariamente tenemos turistas en nuestras playas, diariamente. Con lo cual, los turistas tienen que ver que nosotros estamos apostando por tener unas playas modernas, atractivas, seguras, y esto que está sucediendo no es solo en Melenara. En Lagadita, por ejemplo, en las próximas semanas también pondremos otra torre de vigilancia y salvamento como la que está en Melenara. Y también en Lagadita hemos puesto unas duchas nuevas, unos lavapiés y apostamos ahora por poner unos cargadores solares para que pases un día de playa y te quedes sin la batería del móvil. Pues puedas hacer... Sin móvil, ¿eh? Sí, pues la gente joven pues mira que necesita y la gente mayor. Ya ahora todo el mundo, pues nada, para tener cargadores solares en nuestras playas. Y al móvil es animada de compañía. Sí, ya lo móvil se ha convertido... Yo a veces digo, se me queda el móvil detrás en algún día y digo, bueno, pero no pasa nada. Y al trabajo todo el mundo me va a localizar ahí y todo el mundo, ¿cómo puedes dejar el móvil detrás? Y la verdad que lo digo hoy con tranquilidad, no soy una adicta al móvil y lo puedo dejar detrás que no me pasa nada. No soy de las que digo, no vuelvo a mi casa. No, evidentemente el móvil es una buena herramienta, una buena herramienta para muchísimas cosas, pero no puedes hacer que el móvil se convierta en algo imprescindible en tu vida porque es algo material. Hablamos de la musealización. Efectivamente. Mañana presentamos la musealización de la zona de San Juan, San Francisco, la Casa Lozal. Yo por respeto a que hemos hecho la convocatoria a todos los medios de comunicación, pues voy a... no puedo contar mucho para que no digan los otros medios para que hace la convocatoria. Se lo respeto. Pero bueno, sí que hemos hecho una apuesta. En este caso, el gobierno de Canarias ha hecho una apuesta por el patrimonio municipal de Telde. No puedo decir lo mismo del Cabildo de Gran Canaria que desgraciadamente ni conozco al consejero del Cabildo de Gran Canaria de patrimonio. Caramba. Un consejero de Nueva Canaria además que me sorprende y no lo he visto al consejero de patrimonio en Telde con una reivindicación que tenemos para el Cabildo que tiene las competencias como sabe por ejemplo en la Plaza de San Juan en el pequeño escalón ese que hay ahí que le he dicho en muchísimas ocasiones que es un peligro que se cae muchísima gente. Eso, simplemente eso porque el resto pues mire, es necesario pero no es tan urgente como eso. Bueno, ni siquiera he visto al consejero. Le he llevado el proyecto a Las Palmas, al Cabildo pero nada, yo en estos años al consejero no le pongo ni cara. No le pongo ni cara al consejero del Cabildo de patrimonio que es que lo que me sorprende es que es de Nueva Canaria que se supone que estando también aquí Nueva Canaria pues a lo mejor pues nada ni por una cuestión de decoro pero eso no pasa lo mismo con el gobierno de Canarias. Hemos tenido un gobierno de Canarias que ha apostado fuerte por Telde hemos tenido un gobierno de Canarias que ha apostado ya no solo por la proyección que les decía del turismo sino por el turismo en ciudad. El hecho de que nosotros hagamos una musealización de San Juan y San Francisco es un valor añadido a nuestro patrimonio y al turismo porque diariamente vienen guaguas de turistas a San Juan y recorren todo San Francisco imagínense la Casa de los Sal pues bueno eso de musealizarlo pues es un valor añadido que nos va a dar la posibilidad de que la gente que venga y nos visite pues se vaya hablando maravillas de Telde que ya es hora y que nosotros es que no tienen cómo orientarse cómo informarse para saber a dónde tienen que ir o dónde deben ir que sitios encantadores que hay en San Juan y San Francisco que lo sabemos quienes vivimos aquí o que algunos de los que viven ni siquiera saben que hay sitios encantados en esa zona y eso es una posibilidad eso es un amor sí, sí, seguro porque además no le hemos dado mucha proyección a esos sitios esos rincones que tiene San Juan y San Francisco que son esos sitios encantados por no llamarlos de otra manera porque me parecen mágicos y hay que verlos hay que disfrutar hay que verlos pero hay que disfrutarlos también porque hay rincones de San Francisco que son para disfrutarlos y rincones de San Juan que también a mí el rincón Plácido Fleita por ejemplo me parece un rincón magnífico cuando hay silencio y aquella agua cayendo y me parece que es acogedor entonces yo creo que tenemos un patrimonio que tenemos que cuidar que tenemos que conservar y que no hemos tenido la posibilidad porque no hemos tenido recursos en el Ayuntamiento de Telde y el Cabildo pues no ha estado en sintonía para con este momento de necesidad del Ayuntamiento y su patrimonio pero lo ha hecho el Gobierno de Canarias a través de Héctor Suárez que además yo creo que ha hecho una apuesta importante por Telde y bueno yo solo puedo decir que alguien que ha hecho una apuesta tan importante por Telde y además ahora se presenta candidato de Juntos por Telde en Telde pues alguien que a valorar y a pensarse de oye vienes el último día a pedirme el voto o has hecho durante tus cuatro años apuestas por mi ciudad por mi mejora de la calidad de mi servicio por la calidad de mi vida y mi estado de bienestar y has mirado por el interés general si no lo has hecho el último día no me vengas a pedir el voto la apuesta por parte del director de infraestructuras turísticas del Gobierno de Canarias y por toda Canarias por lo cual no podemos reprocharle nada porque las inversiones se han hecho en diferentes municipios de esta isla de la isla de Gran Canaria yo hablo de mi municipio pero si que me consta que lo ha hecho por toda Canarias efectivamente y Gran Canaria ha sonado turísticamente todos los municipios y con deficiencia con esa oferta del turismo oiga Antonio Dolores se han oído el tiempo volando un placer tener en esta casa pues muchísimas gracias a ustedes y para cuando quiera aquí estamos encantados y se me quedan muchas cosas en este interés de la mesa la verdad como siempre pero quería es que pasan pasan muchas cosas ha sido muy muy criticada cuando la implantación de un centro comercial en este caso un establecimiento comercial como es Mercadora en la Robiesa donde había una apuesta y hay una apuesta y se ha puesto una rotonda donde se le criticaba que había buscado que no había y hoy por hoy no se ha deseado porque ha facilitado el tráfico en esa zona industrial de la Robiesa muchas personas dicen que eso se tenía que haber hecho antes yo creo que todas las cosas no se ven en el momento pero ahora porque no le dicen reconocen que sí que esa opción yo lo que creo es que hay que tener una visión global de la situación y lo que hay que tener es una visión de mirar desde la globalidad qué es lo que va a solucionar a todo el mundo no a un sector sino a todo el mundo yo si me permite que no quiero dejar pasar esto porque ya después ya seguro que nos vemos después de los carnavales sí me encantaría felicitar a la murga de los nietos de Sarimanche que han ganado el segundo premio el sábado en la final de murga pero también felicitar a todas las comparsas de Telde que han estado presentes en el carnaval de las palmas porque yo creo que la labor social que hacen es maravillosa es magnífica y hay que reconocérsela pues muchas gracias nos sumamos a esa felicitación doña Gloria Galderín gracias por estar con nosotros acercarnos a la actualidad de la ciudad de Telde sabemos que está muy ageterada la agenda porque está asumiendo usted actualmente la alcaldía de la ciudad de Telde lo cual le agradecemos que haya estado un ratito con nosotros acercarnos a la actualidad de lo que está ocurriendo en esta ciudad de Telde gracias por estar con nosotros muchísimas gracias cerramos esta entrevista con la segunda teniente de la alcaldía actualmente alcaldesa en función en el ayuntamiento de Telde doña Gloria cabrera 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 calderín a su vez también concejala de urbanismo y patrimonio cultural y municipal y playa en esta ciudad de los faicales la ciudad de Telde nos vamos a publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes comentando y llevándolo a cabo este programa más que política chau chau